¿Moseo, se hizo larga la espera este 3 de enero? Sí, se hizo larga, la verdad que estaba deseando, ya estaba hablando con algún compañero de acá y estaba con muchas ganas de que llegue. ¿Cómo estuvo esa primera jornada? Estuvo bien, estuvo bien, un poquito dura, pero estuvo bien, contento. Bueno, ¿conocías a alguno de los compañeros con quien ya tenías relación de antes? Y conocí a Jonathan Ra, que lo conocí de chico y bueno, y a ver lo conocía poco, pero ya había charlado con él en alguna otra instancia. Bueno, desafíos, metas, objetivos para este 2023. Y el desafío y la meta es salir campeón, acá no se puede pretender otra cosa, así que vamos a trabajar para eso y lo vamos a conseguir. Un mensaje parecido, imagino que te mandaron muchos mensajes en estos días. Sí, muchos mensajes, la verdad que muy contento con el apoyo que me están dando y bueno, lo voy a demostrar y respaldar en la cancha y en el día a día.